¡Suscríbete al canal! Para empezar, recuerda que esta es una decisión muy importante ya que un gato es un ser viviente que va a necesitar de cuidados y de mucha atención en los próximos 10, 15, no sé, hasta 20 años. Algunas de las preguntas que se deben hacer son, ¿van a querer a un gatito pequeño o adulto? ¿De pelo largo o corto? ¿Que sea tranquilo o que sea activo? ¿Quieren que sea un gato callado o quieren que sea un gato charlatán que se la pase maullando? ¿O también quieren un gato de raza pura o uno mixto? ¡Suscríbete al canal! Al menos después de un año van a desarrollar lo que es su personalidad. A diferencia de los gatitos pequeños, un gato adulto es usualmente más calmado, menos travieso o inquieto. Con un gato adulto prácticamente lo que ves es lo que recibes, así que si estás buscando un gato con ciertas cualidades, una buena opción es considerar adoptar a un gato adulto que sea de un año en adelante de edad. Cuando escojas a tu peludo amigo, debes de tener en consideración a tu familia. Los gatitos pequeños y los niños muy pequeños usualmente no hacen buena pareja, por decirlo así, ya que los gatitos pequeños son muy frágiles y los niños pequeños también son un poco rudos. Pero esto tampoco quiere decir que no puedes tener un gatito pequeño. Lo único que debes de hacer es supervisar cualquier interacción que pueda haber entre niño y gato. Los gatos, al igual que las personas, son individuales y tienen su propia personalidad. Algunos gatos son muy apacibles y pueden tolerar abrazos e incluso ser vestidos. Este tipo de gato es perfecto para los niños pequeños y personas que aprecian a este tipo de gatos. Por el contrario, otros gatos no les gusta que los carguen y solamente vendrán a ti cuando quieran ser acariciados. En mi caso, Moon Pie es este tipo de gato. También hay otros gatos que solamente duermen, otros que son como maquinitas que están bien activos y que nada más andan viendo a ver qué travesuras hacen. La personalidad de un gato también puede depender mucho en su raza. Por ejemplo, se dice que los gatos persas tienden a ser más tranquilos y sedentarios, mientras que los gatos bengali y otros gatos exóticos tienden a ser extremadamente activos. Los gatos siameses, por su parte, tienen la reputación de ser muy platicadores. Así que si quieres un gato que sea de raza pura, primero investiga todo sobre él para saber que estás escogiendo al gato ideal para ti. Los gatos de pelo largo requieren de un aseo o acicalado frecuente y debes dedicar algo de tiempo para darle un aseo regular. Los gatos de pelaje corto no requieren ser cepillados tan seguido, pero el cepillarlos remueve pelaje muerto, estimula la piel y también distribuye los aceites en todo su pelo. Si tienes tu corazón puesto en alguna raza en particular, recuerda hacer tu investigación sobre la raza y sobre el creador. Algunas razas son más propensas a ciertos problemas médicos y hay creadores que no son tan cuidadosos y puede que recibas un gato enfermo. Así que asegúrate que el gatito haya tenido unas condiciones de vida saludables y que esté sano. Los gatitos de refugios y criaderos la mayor parte de las veces están al día con sus vacunas. Una vez que ya sepas qué tipo de gato quieres, ahora tendrás que decidir si quieres rescatar a un gatito de un refugio de animales o comprarlo de algún criadero. Los gatitos rescatados son una muy buena idea, ya que estás salvando su vida y ofreciéndoles un hogar. Si vas a obtener a tu gatito de raza pura de algún criador, es importante que te asegures que tengan una muy buena reputación y que sea un lugar muy limpio. Otra opción es preguntar a tus amigos, conocidos o revisar los anuncios en periódico, ya que muchas personas optan por regalar a sus gatos. El único inconveniente es que puede que recibas un gato enfermo o con parásitos, pulgas y hasta ácaros de oído. Así que si puedes, pregunta por el historial del gato para asegurarte que no haya ninguna sorpresa. Así que este es el video que les comparto sobre lo que debes de saber antes de elegir al nuevo integrante de la familia. Aunque para ser sincera, yo creo que en realidad ellos son los que nos escogen a nosotros o es el destino que nos pone en el camino. Así que de todas formas, déjenme saber su opinión. Espero que les guste el video. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También quiero mandarles saludos y le quiero agradecer a Lucía Blanco por la petición de este video. Muchísimas gracias. Y también le quiero mandar muchos saludos a Alicia Amador, Your World, Faye Hernández, Lisa Hernández y a todos ustedes que siempre están al pendiente del canal. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.